¡Hola! Vamos a cambiar el aspecto y a actualizar un poco estos marcos de fotos de forma fácil. En primer lugar desmontamos completamente los marcos. Seguidamente aplicamos un producto de imprimación para luego poder pintar encima. Una vez seco lo lijamos suavemente para quitar las imperfecciones. Ahora viene el trabajo artístico. En este caso vamos a pintar un color base. Volvemos a lijar suavemente. Y vamos a echar gotas salpicadas de colores con un pincel de esta manera. ¡Gracias! Lo dejamos secar y barnizamos. ¡Gracias! 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 Y este es el resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!